Una mujer está al mando de este operativo, repito, una mujer está al mando. Padre, he pecado. ¿Yo? Ya hice mi maleta. ¿Cuándo nos vamos? Es una locura. En cada mujer, una historia extraordinaria. Una luchadora por la igualdad. Especial Mujeres en Acción. Viernes 8 de marzo, todo el día, por Cine Latino. Viernes 8 de marzo.